Y en más noticias de interés acerca la gran venta del llamado Buen Fin, esta campaña nacional programada para los días 17, 18 y 19 de noviembre. Y para conocer más a detalles le voy a compartir la invitación que nos hace Alfredo Lara, el representante de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad. Año con año esperamos esta temporada todos nosotros para reforzar nuestras ventas y esto no es la excepción, la estamos esperando con mucho gusto y nos estamos probando con todos los productos de temporada, todo lo que es invierno, entonces hacerle una invitación a toda la ciudadanía a que nos favorezca con su presencia y con su voto de confianza para con nosotros para darles los mejores productos de la temporada. ¿Se van a sumar? ¿Ya hay gente agremiada a lo que es esta convocatoria a nivel nacional del Buen Fin? Sí, mira, tú sabes que por parte de la Cámara hacemos una invitación a todo el comercio, está abierto a todo el comercio que se va a llevar a cabo este mes 17, 18 y 19 del mes de noviembre empieza lo que es el Buen Fin. Lo cual mucha gente sí lo aprovecha porque hay quienes por ahí les van adelantando algo de aguinaldo y habemos quienes aprovechamos también para sacar algunos productos y ponerlos de mayor acceso a la gente en tanto de precio y calidad. ¿Hay un estimado de la gente que ha participado en años anteriores? Sí, 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 hay un estimado en todo este sector donde estamos participando, alrededor de 40, 50 negocios los estamos participando en esto de lo que es el Buen Fin y lo cual esperamos que este año nos sumemos más para lograr cuando menos a ver si podemos lograr unos 100 comercios que participemos en este proyecto de Buen Fin que se celebra cada año. ¿Sí ha habido resultados, sobre todo en cuanto a ventas importantes para ustedes los comerciantes? Hay un repunte, voy a ser honesto, hay un repunte no muy muy alto, pero sí se deja de ver, sí se siente una diferencia de las ventas a las ventas que venimos arrastrando normalmente con esto del Buen Fin. ¿En relación a lo que ya es el cierre de año, fiestas decembrinas, todas estas actividades, ¿esperan ustedes algo positivo? Claro que sí, ya debido a que hay más circulante de dinero, ya debido a que como todos sabemos la gente empieza a recibir sus ayinaldos, pues la gente se preocupa por comprarse sus regalitos de fin de año y claro que sí, hay un repunte.